Díaz, Torres, Doria y Prieto en sector defensivo, Cervantes y Goralean en la zona de recuperación. Adelante estará Isijara, Valdés, Otero, que realmente mostró cosas muy interesantes de este volante colombiano. Son los centrales Dueñes y Rodríguez por fuera, laterales Carioca, Pizarro, esa contención de siempre, Aquino por izquierda, Quiñones por derecha y Leo Fernández en lugar de Guiñacos. Arranca el juego que... No, que se espere, dice Fernando. Aguantas, que aguanta. Ahora sí, Fernando Guerrero, yo le digo, arranca el juego que detiene al planeta a través de la señal de Fox Sports. Se está jugando el primer tiempo del partido correspondiente a la semana 2 del Guardianes 2021. La BBU-PA-EBX, que se vive, se juega y se disfruta, por supuesto, en la pantalla de Fox Sports. Y viene el equipo de Tigres rápidamente con Aquino tocando la pelota hacia atrás. Por los empujones y posibles forcejeos dentro del área, Cervantes con la pelota en el tiro, centro cerrado. Doria, que quiere prolongar el viaje de la pelota, que simple y sencillamente acaba en saque de beta a Carlos Velasco. Sí, no pudo conectar a Doria como él hubiese gustado. También con la del equipo de los rayados. Pero este tema salió porque me preguntaban si es clásico o no. No, no es clásico. Gran rivalidad, sí. Clásico, no. El disparo que va por un costado del aporte día cuando Isihara se anima a prenderla fuera del área. El balón se va a saque de meta para Nahuel Guzmán. Clásico, no. Es más, Yayo, tú sabes, ¿no? Estuviste muchos años ahí. Sí. Le sigan insistiendo al frente con Rafa Carioca, levanta la mirada. Aquí está el brasileño, filtra bien para Quiñones, la toca Leo Fernández. Ahora le pega en el fondo, está tranquilo. Correcto con esa sobriedad que lo caracteriza el guardián Carlos Acevedo para quedarse con la pelota, Charlie. Sí, la verdad que excelente ahí el guardameta. Este de Dueñas ya prolonga para donde va el Chaca, Rodríguez la baja bien. La toca de Tacón, aparece Quiñones, se quiere meter hasta la cocina, sigue Quiñones. Mandó el centro, Quiñones. A un lado. Otra oportunidad para Leo Fernández. Ahí estamos viendo la repetición. Ya, ya se ve el resbalón después, ¿no? Y bueno, luego Leo le empalma ahí de izquierda al poste. Mala suerte para aquí, ¿no? Y afortuna para Santos. Tanto en el resbalón como en que el tiro salió en poste. Victoria ante el equipo de Cruz Azul en el partido anterior. Valdés. Osejo, le va a pegar. Le pegó Osejo en el fondo. El patón se recuestra de manera tranquila para quedarse con el balón. Oye, Gus, apenas ocho goles. Pivote a Jonathan Díaz. Tiene que reventar el esférico. Allá va Isijara ganando para donde va Diego Valdés. Es el chileno que no tiene ángulo de disparo, pero sí manda el centro. Cervantes. El patón Guzmán en el fondo. Se recuesta de buena manera en una buena jugada del cuadro de la comarca. Que esta sí pudo ser de mucho más peligro. Pero insisten con Ronaldo Prieto para mandar el desborde. Aquí está el servicio. La pelota la tiene el patón. En el primer palo seguimos cero a cero. En su zona ya cuando tiene la pelota. Por lo pronto Leo Fernández le va a cobrar al primer tiro de esquina en el partido. Aquí está el balón por alto. El remate de González. Todavía era Pizarro el que quería prenderla. Pero en dos oportunidades Guido no le pudo dar mejor destino. Después del rebote. Sigue siendo para el cuadro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pizarro con Leo Fernández. Listo para pegar. Leo recorta. Sigue Fernández. Le va a pegar. Mandó el servicio para Carlos. ¡González! ¡El guardián de los guerreros! Acaba de salvar de nueva cuenta. Acevedo a Santos Laguna. Para mandar la pelota. Tiro de esquina con una tajada. Impresionante por parte de Carlos Acevedo. Sí, no, no. Momento en que va forcejeando Ronaldo con Salcedo. A mí en esta repetición, sobre todo en el slow motion, en la cámara lenta, pues se ve cómo le va jalando incluso la camisa. Vean cómo se le estira ahí la playera a Salcedo. Y es lo que le mandó llamar el VAR a Fernando Guerrero. Ahí va el VAR. Mira, escalón de camiseta, es claro, dice Fernando Guerrero. Habrá penal. El cobro del penal. Listo, González. Aquí viene González. González con el tiro. En el fondo, el guardián de los guerreros. Se hace presente el capitán y le dice, ¿a dónde vas condenatote? A Carlos González y hace un atajadón. Estamos viendo, adivina, se adelanta un poquito también y estira el brazo para adentro, para adentro, digo, de su cuerpo. Tiene Fernando Guerrero, recibió la falta, ¿no? Fernando Guerrero dice que limpio otra vez. El disparo en el fondo, Acevedo, en dos tiempos se queda con el balón. El arquero puede moverse las veces que quiera de lado. Limpio y acaba el primer tiempo, señoras y señores. Santos, Laguna y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León están cero a cero. Estaba en la cancha narrando el partido para radio. ¿Cómo olvidar? Ahora lo platicamos porque viene otra vez el cuadro de la comarca. Osejo genera espacio, sigue Beto, Osejo con el centro. El remate de Cervantes no puede. Diego Valdés tampoco todavía. En el fondo, Alan Cervantes tocando la pelota. Vamos a ver si viene el servicio. El patón se fue en banda. Nahuel no alcanzó a cortar la jugada. En una aproximación del equipo de Santos Laguna que genera sensación de peligro. Otra vez la tiene Cervantes. Otero aparece por el costado. Va a buscar el centro. Osejo se mete al área. Sigue Otero con el centro. El rebote de Isijara. El rechace defensivo evitando cuando Isijara estaba buscando el remate. Luego de cerrar de derecha hacia el centro. Buena pelota para donde aparece el mudo. A ver si le pega Aguirre. Ya no tiene espacio. Va a buscar el servicio. Le pegó de cualquier manera. La pelota se fue cruzada. Pero bueno, por lo menos alguien se animó a pegarle. Pues sí, la pelota la busca otra vez el mudo. Ahorita, perdón Gustavo, ahorita que hablaban de Fulgencio, ¿no? A ver, Tere. Ahora me dices por qué viene Otero. ¡Gol! De Santos Laguna. Cuando no se veía por dónde. Cuando Tigres era superior. Aparece otra vez Valdés. Que le da luz a Otero. Que la manda al fondo. Fútbol en tus manos. ¡Del Cel! Lo está ganando Santos Laguna. ¡Uno a cero! Eduardo de la Torre. Pues muy bien, Valdés. Que voltea y localiza. Fija bien a su compañero Juan Otero. Le pone la pelota. No para que recepcione. No para que haga una segunda jugada. Sino simplemente para que haga eso. Con la pierna derecha de primera. Y este jugador. La cómoda ahí. Tiro cruzado. Pegada al poste. Con fuerza. La verdad que el tuque hizo una rabieta. Porque sí. Como tú dices. No sabía por dónde. Pero sí había mejorado Santos. No sé si están de acuerdo. Ya había hecho un segundo tiempo mucho mejor que el primero. Llegó Valdés para Geraldino. Y qué bombón. Qué buen pase. Velasco de Geraldino para Otero. Sí había mejorado Santos. Pero no había generado opciones claras de gol. Todo. El Chaca no pudo pasar. Y ahora Santos jugará los espacios del contragolpe. Gorriarán. Puede tocar para Geraldino. Le tocó muy corto a Geraldino. De cualquier manera. Diego Valdés todavía el rebate. Gol. De Santos Laguna. El mudo. El mudo gritó. Gol para Santos Laguna. Fútbol en tus manos. El Cel. Lo está ganando Santos Laguna. Dos a cero. Carlos Velasco. Por más de que Dueñas trató de cortar la jugada. Viene ese disparo que rechaza el guardameta. Y muy bien ubicado Aguirre. Para darle continuidad a la jugada. Y atento para ese rebote. Para conseguir el segundo tanto. Bueno. Pues el rostro del Tuca lo dice todo. Una gran reacción por parte de Santos. Aquí la repetición. Como llega Dueñas. Pero inmediatamente se aviva bien el jugador de Santos. Para sacar ese disparo. Y es justamente donde la coloca. Por más que se estira Nahuel Yayo. Pegadita al poste. Excelente lo de Aguirre. Qué gran victoria por parte del cuadro de Almada. Se ve la repetición así por atrás. Como le mete. Porque viene Quiñones. Otra vez Acevedo. Achicando. Metiendo valiente el cuerpo. Para evitar que Quiñones pudiera marcarle el descuento. Y acá viene otra posibilidad. Hacia el frente buscaba el cuadro verde y blanco. Vamos a ver si puede ganarla. Al final Lozano ya termina recuperando. Y era el tiro que le pega desde ahí. Se alcanza a barrer el titán Salcedo. Y Nahuel que sigue arriesgándose. Pero al final de cuentas terminó sacando bien la pelota. A los nombres. Pocos nombres rimbombantes. Pero un plantel. Que con esfuerzo con garra compite para pelearle a cualquiera. Y así lo ha demostrado una vez más. Ganándole 2 a 0 a los Tigres.